buenas gente bienvenidos al canal de dan estamos en los sim 3 como podéis ver he cambiado he mejorado la gráfica le he subido le he puesto todo en alfa bueno en alto en muy alto y en alto y le he cambiado el tamaño de la pantalla porque porque grabé tres vídeos más o menos seguidos no no los miré no los revisé después de haberlo grabado y estaba grabando en 1024 cuando podía haber grabado en máxima el tamaño máximo el tamaño grande pero bueno son fallitos que ya los he solucionado y está todo a ver qué tal se ve a ver qué tal va el juego igual si me tardea mucho o si va despacio o algo pues no lo haremos le bajaré de bajar en la gráfica tienes que atarlo fuera de aquí me quieres pegar los bocos vente tomamos algo las galletitas no están tío tienen las galletas harto vamos a hacer hoy hoy vamos a salir de casa hoy vamos a ir a pescar vamos a hacer que pinte este cuadro ya de una santa vez me tiene harto con el cuadrito que lo pinte y lo vamos a pescar hoy vamos a pasar el día afuera hoy toca fuera 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 a la calle todo el día a la calle vamos a estar día y noche venga pinte al puñitero cuadro harto que te eres de pasta bueno de pasta cuadro brillante vende 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 que durma y vamos a ir a pescar seguramente a la playa 백신 y iremos a pescar todo lo que podamos llevaremos cebos aunque pescar la verdad que no me he leído ni ningún libro y yo creo que nos quedan de leer libros de la comida nos quedan 3 de leer vale, nos quedan 3 de leer de estos y nos quedan de comprar 6 o 7 también de comida, estos son de comida de cocina nos quedan de comprar otros no sé 6 o algo por ahí el vale, una pasta eso sí que vale el dinero y los de pesca también hay que comprar si vamos a empezar bueno, vamos a empezar con la pesca también habrá que comprarnos 1108 vale viene el pavo este con un catarrafo, no va a pegar el catarro anda ya, tío por ahí tienes hambre uy, tiene hambre venga va no puede cuidar esto, viene el hambre ¿qué va a hacerse? tortitas tortitas, tortitas a este paso no vamos a ir a la playa uy, que agua en día me gusta más prepararse que a mí va, a mí la verdad que no me cuesta no me cuesta nada prepararme ya no se ha embargado el desayuno ¿cuánto? 1,93, ¿eh? cada día venga va cuida el jardín que me quiero ir a pescar nivel 6 de jardinería uy bueno, ya la diré el paso joder, tío hoy no nos vamos a este paso a este paso no nos vamos ¡no, hombre! y ahora hay que ducharse porque mira cómo está de higiene me cago en 10 son las 12 ya vamos a ir a la playa a la 1 vale, venga vamos ya me cago en 10 que si no, no salimos hoy de casa eh, a ver, a ver, a ver ¿qué ha pasado aquí? venga, a la playa, tío a pescar hay, a tope a ver si pescamos hoy algo yo ya no pescamos de leches yo acá pego a ver, esto es donde está esta me gusta 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 usamos cebo podemos usar cebo vamos a probar la de chuva a ver, a ver, a ver aquí que hay vamos a probar la de chuva a ver, a ver ah, mira hemos pescado eeeh harangue rojo eeeh 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 Vamos a pescar con Marujano. Vale, vale. A ver qué tal pesca. Vamos a intentar... Veamos a hacer y vamos a ver qué chuntas. Ah, ¿qué ha pescado? ¿Qué tal me gusta? Venga, vamos a ver. ¿Puedo poner el género, eh? Vale. ¿Puedo poner algún otro tipo de pez? No, no. Vale, nuevo tipo de pez. La chua. Y la chua. Vamos a pescar más por aquí. Para de pescar. Mira, aquí hay más. Vamos a pescar sin nada. Porque nos vamos a fastidiar... Tú, tú, Dios. ¿Dónde estás? Has tirado la boya. Mira, un cero. Eh... El ejemplar bueno de atún. Vale, muy bien. Nuevo tipo de pez. Eh... Pescar cinco tipos de peces. Mira, eh... Pez payaso, ¿no? Pez payaso. Traje. Vale. Eh... Aquí... ¿Qué vas? Eh... Habría cinco de pesca. ¿Cómo vamos? Qué hambre. Energía. Vale, vamos a ir para casa, ¿eh? Vamos a ir para casa. Y... Y... Y al día siguiente vamos a ir a pescar a otro lado. A ver. ¿Cómo que a...? No, no, no. A dormir, no. Tómate un... Algo. Eso. Que sea un zumo, tío. Algo. Échate algo al cuerpo que estás... Bueno, hostia. Joder, le ha subido el hambre, ¿eh? Estamos aquí. Vale, aquí tengo que poner... Yo suelo poner un cubo que hay... De... Hay un cubo. Ah, hostia. Estos son luces. Ah, ¿este? ¿Este es el grande? Este, este, ese. ¿Qué lo ponemos? Uh... Verde... Uno verdero. Ahí está, ¿eh? Sí. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. ¿Qué? Hay que comprarle una cama buena, ¿eh? Porque a esta le cuesta la vida... Dormir. Pero bueno, poco a poco. Llevamos... Este es el cuarto capítulo. O sea, no hay más. Hemos hecho bastante, la verdad. Bueno, gráficamente... Ha mejorado mucho. Eh... Se ve... Se ve oscuro. Eh... Yo, yo lo... Lo veo bien. Pero luego la... En la grabación... Se ve oscuro. No sé por qué. La verdad es que no lo entiendo. He intentado mejorarlo, pero no puedo. No me deja la opción del brillo. De tocar el brillo, tío. No sé por qué. Se ve muy oscuro. Pero bueno. No... No sé cómo arreglarlo, la verdad. Yo lo he intentado, pero no... No hay manera. Venga. Vamos a cuidar el jardín, lo primero. Así lo lo quitamos ya. Vale. Venga, desayuna, compañero. Vamos a desayuna fuerte, ve. Venga, unos huevos maquiabélicos. No sé las... No es desayuna fuerte, pero bueno. No. Dale. Uy, está difícil, te vejiga. Te va a asociar la tele con los suelos, tío. Y hay que comprar una cama y una... y una ducha... Condiciones. Vale. Para, 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 para. Vale. Vamos a ir a seguir pescando. ¿Dónde? Aquí. Aquí está el complejo militar. Este es el estadio. Vamos a ir a pescar aquí. ¿Aquí o aquí? ¿Dónde vamos? Vamos aquí. Vamos a inspeccionar el agua. Barbo, trucha, arenque y peces desconocidos. Vale. Vamos a pescar aquí. Este va pintando, pero el compañero... Me pinta para aquí. Le damos rápido. Rápido. Veamos để lại bình luận con el farc. No. E ça va. Vמים, no. Venga, go. No, venga. No, venga, por aquí. No, venga, venga. No, venga. No, venga. Hay que teneros por aquí, un huele de trucha, un arco iris. Hay que teneros por aquí, un huele de trama. Arco, 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 arco. Vale, vamos a apagar el piso. Vamos a hablar, vamos a hacer que ya me... Charlar. ¿Con quién? Vamos a darle con este. Vamos a seguir pescando. A ver, desde ahí, esta roca, estoy encima, dentro de la roca. Vamos a ir. ¿Qué hemos pescado aquí? Joder, con la cámara, tío. ¿Qué ves estas contadillas? Vamos a pescar aquí. ¿Dónde está pescando? Ah, está pescando aquí. Muy bien. Vamos a ver qué hay en el agua. Parvo, trucha, rengue, rojo. Vamos a ver qué hay en el agua. ¿Qué hora es? Vale, me sonido bien. ¿Qué tenemos? ¿Qué peces? Vamos a ver qué hay en el agua. Vamos a ver qué hay en el agua. Vamos a usar XZ. Eso ya iremos poco a poco aprendiéndolo. Nos va a hacer falta ceros especiales para pescar peces muy raros. Pescaremos, sí, vamos a pescar todos. Vamos a pescar, sí. Ahí que va con el... ¿Dónde podemos ver esto? Aquí. Pesca, y aquí, nos dice... El número de peces pescados, tipo de pez pescado, 35% del 100%. Pez capturado de mayor peso, 7,51. Mayor cantidad de dinero obtenido en la venta de pez, ninguna. Dinero se ha ganado la pesca a cero. ¿Y dónde me vería? Ah, vale. Ya decía yo, joder, ¿dónde me vería? Mira, aquí te nos vienen los peces que llevamos hasta ahora. Y el cebo, de momento. El cebo, pues, no nos sale nada. Solo tenemos todo para mirar. Vamos a cambiar el cebo. Vamos a poner una manzana, que yo creo que la manzana iba bien. Con manzana... Algo le digo por ahí. Hay que leer los libros, ¿eh? ¿Cien kilos? ¡Cien kilos! ¡Cien kilos de pescado! Vale, ya vamos. Ya vamos. ¿Qué ha pasado? Nivel 6. Vale, vamos a ir a casa. Vamos a ir a casa. Estoy aburrido. Estoy aburrido. Vale, vamos a comer. ¿Desayunar? ¿Qué miras? Pues, son las tres de la ballena. Ah, esto de hacer la comida y tal. Vamos a darle calla. Vamos a ir a la cabeza. Vamos a ir a la cabeza. Vamos a ir a la cabeza. Joder, se ha preparado unas cosas. Ya... ¡Nugla! ¡Beser! ¡ibitish! tortitas de manzana pero ya que estás limpia ya que estás limpia ya que estás limpia y esto a guardar y a dormir ¿a qué hora se levanta? a las 4 de la tarde, tío va a dormir mucho vamos a hacer que cuide el jardín y hoy va a ser lleva un palizón, mira cómo está de energía no vamos a ir a pescar o sea, no vamos a ir vamos a igualer un poquito luego que se he hecho una siesta que lea en casa un ratito luego nos echamos una siesta y a ver si recuperamos un poco el ritmo del día porque, joder, cómo está, está hecho por... no me había fijado en la energía hasta ahora vamos a ver que lea toda hostia venga, dúchate cuando está cuando está un poquito estresado lo que hago es manejarlo yo porque si no, él se pega media hora quejándose y no hace, no hace nada que vaya al baño sí sí, venga se va a levantar así de la mañana está bien pescaremos pescado bastante estás tocando las narices aparte del timbre sí, sí aparte aparte del timbre las narices estás tocando ah, vale ya hemos recogido patatas y... mola, mola de momento nos vamos a llevar la medusa no me ha guardado más que valía la medusa la tiburó vale, ya iremos viendo para qué valía la medusa a ver ¿me ha salido algún cebolla? no vale, hay que leer los libros o sí, o sí ¿dónde estás? que no te veo vale, la una y pico se levanta a las seis ¿cómo está el huerto? ¿esta que planta era? ¿la tomatera? vale, vamos a arrancarla y vamos a plantar otro otra tomatera aunque aquí tenemos una pero bueno el huerto hay que... cuidarlo un poquito ah, esto está muerto también ¿no? vale que elimine todas las plantas muertas ¿qué pasa? vale, vale, vale la verdad no me he fijado rastros de tortita de tortita de manzana ahora sí, elimina todas las plantas muertas las echará aquí venga, cuidar el jardín ¿qué es esto? sabor a nevera hay que comprar a todos que estamos con lo básico ¡uh! está muerto esto es un manzana vale, tenemos que plantar tomatera ahí un manzano estupendo aquí ¿qué más? había muerto una lechuga la lechuga también había muerto plantar aquí tomatera patata y cebolla patata igual planto otra una estupenda ahí y una de estas también la cebolla estupenda ahí y que la regalo fertilizar mmm casi fertilizar que leches ah, para voy a mirar voy a mirar la cebolla si la podemos plantar ya no, no nos deja a ver no nos deja, tío no, come, no qué coño va a ser hay que mirar a ver jardinería nivel 7 qué nivel estamos ¿para qué entras aquí, tío? 6 nos queda nos queda nada para nivel 7 hay por aquí algo sucio creo que es esta vamos a darle chicha que lea toda leche está leyendo ahora bocadillo de plátano y mantequilla de cacahuete frito y luego leeremos tarta de frutas vale vamos a leer este o qué qué hay sucio por aquí, tío limpiar limpiar vejiga ya veis que hay que estar con él como un chiquillo tarta de fruta hay que estar haz esto haz lo otro pontequita pero bueno habrá que ir a comprar ¿este quieres? invitar atrás sí el social está abajo vamos a charlar frip chub ebi herxa y dafa trebna sui gana tip tip zombo cheba unaka zawala huva glorcus lebs raii fernaka gropo adama gibihana zumb chobi smi tabi nats ¿qué vas a hacer? ah, vale bb vale eeh ¿pero qué haces? ah, esta jugando con el jajajaja jajajaja chablant se va partiendo el culo con el adecuado se va partiendo el culo ¿Qué es eso? ¿Cómo estás? ¿Qué es eso? ¿Para la pelota? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Vamos? ¿Qué es eso? ¡Tag! 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 vamos a ganar un poquito más de dinero, vamos a comprar libros, y son caros los que nos quedan eh. Los que nos quedan de comida y azúcaros. Vale, os quería comentar también, por supuesto, esta no va a ser la casa definitiva, ni mucho menos, esto es una mierda, esto es un conchitrín, haremos una casa guapa, bonita, la decoraremos lo mejor que podamos, porque, bueno, yo tampoco soy. Venga, dormí, compañero. Está muerto, muerto. Y la decoraremos lo mejor que podamos, tú, a la puta de allí, a tu casa, ¿no tienes casa o no? Venga, a tu casa. Eso, y ahora que te marcharas, son las 4 de la mañana, compañera, y la decoraremos, haremos una casa guapa, o sea, haremos bien, como Dios manda. Vamos a ver un poquito, ya veis, esto es un conchitrín de mala muerte. Haremos algo guapo. ¿Cómo va esto? Esto, esto se riega así, ¿no? A ver, vamos a mirar un momento. Eh, injustito, eh. Esta la voy a mover. Lo bueno es que las plantas se pueden mover. ¿Qué? ¿Cómo vas? ¿He olvidado de poner una puerta? Hostia, hay facturas para apagar. Pues eso pagaremos lo primero. Que no se los olvide. ¿Esto qué es? Patata. Muy bueno, muy bueno. Muy, muy, bueno, bueno, no. Y normal. Que haga la cama, que pague las facturas. Y... Pide el jardín. Hay que fertilizar otra vez. Ah, fertilizamos con lo que tengamos. Bueno. No voy a complicar. Hostia, hasta de hambre hasta arriba, ¿eh? Eso es. Me gusta que es limpio, tío. Recoge casi siempre. Casi siempre recoge lo que mancha. Vale, podríamos ir mirándole. Tenemos dos, 900. Pero vamos a limpiar un poco. Venga, termina el cuadro y lo vendemos. 415. Vale, vamos a ir a la tienda. Vamos a ir a la tienda. A comprar libros. ¿Dónde era? Aquí. Comprar libros. Vale, cocina. Llevamos los azules y los rojos. Y nos faltan los verdes. Voy a comprar dinero, ¿eh? 2.100, ¿eh? 2.100, nos quedan 3. 2.100, compañero. Compramos de 2 en 2. Vamos a ir comprando de 2 en 2. Vale, una pasta que te cagas. Vamos a ir a pescar aquí. Aquí sí podía pescar también. Voy a pescar. Deja en la basura. A ver, no sé qué estaba mirando en la basura, tío. Qué fastidia. Semillas. También podemos ir a recoger semillas. Semilla de tomate. Semilla de uva. Uva no tenemos, ¿no? Hay semillas raras, ¿eh? Hay semillas raras. Que hay que buscar. Uuuh, uuuh. 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 Hay semillas que salen solo de noche. Hay semillas que salen solo de día. Hay semillas... Hay semillas muy buenas. Muy chetadas. Que ya iremos... Ya iremos cogiendo las. No preocupes. Poquito a poco. ¿Qué ha pescado aquí? Nada, ¿no? ¿Qué ha pescado por aquí? Pe... Pe negro... Pe arco iris... ¿Qué? ¿Qué pasa aún? Opa. Mira, ¿qué? Mirad, eh... De colores... Salmón... Mira... No me ha pasado el tiempo. Pezocito... Salmón de 10 kilos... ¿Vamos para casa o qué? Vamos para casa Hemos pescado un poquito ¿Ha cogido la semilla así, no? ¿Ha cogido esa? Sí, se ha cogido, sí Ya, compañero, vamos para casa Recoge la calla y vámonos Yo no sé por qué no me dejas ir Para, para, ¿qué pasa aquí? Sí, tenemos fotos, no sé, no sé Ah, ¿qué es lo que tenemos aquí? ¿Qué nos han dado? ¿Qué nos han dado? Inventario familiar Inventario familiar, ¿cuál era? Espera, ¿dónde era Inventario familiar? ¿Dónde está? ¿Dónde está Inventario familiar? ¿Qué es lo que Me empresto"? ¡Suscríbete! No me acuerdo, tío. Vale, hay que ver. Las muestras públicas de afecto los pasarán más que el buen día son así de la ciudad. No sé qué hacer. Si coger de extra, extra creativo. ¿El de hambre escasa? No. ¿Por qué? Porque si queremos hacer el tema de comida, es bueno que vaya gastando la comida. Si no cocina, si no gasta. Y no puedes crear super botelas. ¿Pintor? ¿Por qué? Porque ya lo tenemos. Ya lo tenemos hecho. Pintor tenemos ya a tope. ¿Veis? Sí, voy a hacer pintor. Voy a coger la mejora para que no sea trampa. O para mi punto de vista que no sea tan trampa, es coger la mejora una vez que ya lo tenemos al 100%. A tope. Entonces, coger la trampa. La mejora en cuadra no son pintados por aquellos que no solo son creativos, sino extra creativos. Lo cogemos ahora que ya hemos subido. Y ya tenemos todos los... Ya tenemos todo. Los tenemos los 10. Pintura estamos dominada. Ya veis. Pintura dominada. ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Se pasa bomba. Esto es un helado de burtas. ¡Oh, cuan! Se lo pasa bomba. ¡Vivi ucta! ¡Ja, ja, ja, ja! Claro. Se gasta, ¿eh? Esto se ha gastado, esto se... Pues se lo... Vamos a ver, se lo curra, ¿eh? Mira, 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 mira. Ya, han mejorado mucho las animaciones, ¿eh? Las animaciones. Esto no se veía antes. ¡Ja, ja! Voy a intentar grabar con la cámara así, cerca, pero es complicado. Es complicado este juego llevar la cámara tan cerca. Los E4 sí que está preparado para que vaya la cámara encima del personaje. Pero aquí la cámara es más problemática. Mira, se me ha hecho el pelo, ¿o qué? Ahí en el pelo. Mira, hay algo en mal estado. Retira comida en mal estado. Vamos a cuidar el jardín. ¿Qué hora es, pues? A las 8 de la mañana, vale. Yo creo que igual jugamos a una velocidad 2. Estamos jugando a todo trapo. Para dormir, sí, pero para... Para lo demás. Vamos a intentar jugar un poquito más... Viendo las animaciones y tal. Está muy bien hecha, la verdad. ¿Esta está muerta? ¿Se ha muerto? Awww, cosa zica. ¿Esto qué es? ¡Lechuga y tomatera! lechuga y tomatera a ver que tomate tenemos, estupendo lo voy a poner ahí, lechuga tomate y ahora lechuga esto lo usa todo para cocinar no os creáis que lo colecciono esto lo usa para hacer por ejemplo, el poté que ha hecho ahora era todo verdura vamos a leer, tenemos para leer un libro no, 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 no vas a jugar diversión, bueno, diversión está un poquito a esto sí que le voy a dar calla para que se pase más o menos rápido a ver el libro todo el rato la misma hoja pero y está leyendo al revés, ¿no? o sea, en vez de para aquí, está leyendo para allá vale, venga tenemos que empezar a pintar y aquí hay algo que ocurre mal, ¿qué es? ¿qué es lo que hay por aquí sin limpiar? esto, la decimera hay que hacer dinero también, no nos podemos olvidar de ir haciendo dinero para seguir comprando libros hay que ir poquito a poco evolucionando vale, esto no tiene ningún aliciente además es más lindo que el desarrollo universal no, 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 no vamos a pintar vamos a pintar uno grande joder, tío, siempre me pide pintando vete a la mierda, hombre bueno, es que social no tenemos mucho ¿este qué es ahora? a ver, se va a ir ¿este qué es? no, no, no luego habrás cogido una patata te he visto que me he cogido una patata no me cojo las patatas, eh que te vigilo uff, estás tembate chyba una patata no, es nada mira, eso me dice otro digo bur cosa muy bien debajo si ah aj ah no ha que call ah ¡Pazio! ¡Li lemblaga! ¡Venga, que si ahora también! ¡Pasado la bomba! ¡Chiminala! ¡Nama! ¡Lala, lala! ¡A dormir! ¡A dormir, compañero! ¡Li lemblaga! 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 ¡Vale! ¡Miráis un poquito hambre! ¡Tiempo restante tres horas sin efecto del humor! Este hay que mejorarlo, eh. Hay que comprar una nevera nueva. Hay que comprar todos que no hemos comprado nada. ¡Uff! ¡Hasta luego, Maja! No hemos comprado nada. 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 Hay que comprar una mejor nevera. Una mejor cocina. Un mejor baño. Una mejor ducha. La planta estupenda. La planta estupenda. Vale. Hay que mejorar. ¿Qué más hay que mejorar? En la cama, por supuesto. Hay que mejorar muchas cosas. No. Tiene hambre. Hay algo... Tomar una comida rápida... No. No hay nada. Tornitas... Helado de frutas... Todos los helados de frutas... Ah, esto es lo que comió ayer, joder. Qué torpe. Está comiendo lo mismo. ¡Ah! Jajaja. Pégalo rápido. Idiota. De jornada. ¿Cómo está esto, tío? ¿En serio? Vale, ahora sí, ¿no? ¿Recogemos el huerto o qué? Vale, hay que hacer pasta, ¿eh, tú? Vamos a pintar un cuadro, vamos a seguir pintando este cuadro. La cámara es un poco loca, ¿eh? Lo siento por los movimientos de cámara. Intentaré lo menos posible. ¿Qué está pintando? Uy, qué bonito. Está muy bien, ¿no? Tiene buena pinta, mía. Paisaje, parece como un domingo ahí en el campo, un domingo en un parque. Con un lago, ahí en plan picnic, la gente hablando, comiendo, picoteando, charlando... Está chulo, está muy bien pintado. Este, este no me suena de haberlo visto antes. Está muy bien. Joder, tío. El punky este. Vamos a saludar a este punky. Vaya, se ha metido la mañera ahora. Busca. Busca. Sapira. ¿Este quién es? Albi. V. J. Albi. J. El punky. El punky. Crembo. Mosa. El punky. Este muchacho tonto. Mira, no se ha... Bueno, claro, se ha pegado fuera un rato de la leche. Venga, venga, va. Vale. Pinta. Que te nos hace falta la pasta. La verdad, vamos a ser sinceros. Pues parece que va bien la gráfica alta, va todo muy bien, no se atasca ni nada de eso. Sobre todo cuando aceleras, se vería que se atasca o que va a trompecones, pero no, no, va bien. La verdad. Cuadro billete en 1.600, vamos a retirar. Oh, top's leader. Ya la piltra. Bueno, la colcha, eh. Hostia. Quiero, tengo ganas de empezar a comprar cositas, pero, claro, de dinero estamos pillados. El tema de dinero es complicado. Bueno, lo pasa a todos, ¿no?, en la vida real también, no solo, no solo en el juego. Maestro del pincel. Ah, hemos conseguido la habilidad. Maestro del pincel. Y la última, ¿cuál es? Prodigio de la pintura. Los maestros pintores han pintado al menos 5 obras maestras. ¿Cuántas llevamos? 5 obras maestras llevamos 2. Vale. Chupado. 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 Ahora es un poco... Un poco siempre lo mismo, ¿no? El huerto, tal cual. Hasta que no empecemos a arreglar, comprar la nevera. ¡Venga, oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Oye, 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 oye. Vale. Vamos a ver lo que hace. Tira los huevos al suelo, serio. Hostia, pues, sale muy... Vamos a recoger el huerto. Si no, el tomate se pudre, tal cual, hay que tirarlos. Quiero empezar con el tema del jardín, en serio, con el huerto ese, con el huerto en plan, también, que tiene por ahí misma. Podemos meter a pescado seguramente, para fertilizar. Bueno, no sé si hay que, igual no tiene la habilidad aprendida, igual tiene que aprenderla. Había un libro de cocina que valía 1000. ¿Veis cómo van desapareciendo las manzanas? Ahora esta, y esta. ¿Veis? Ahora está fertilizando. ¿Qué usa? Pues usará pescado seguramente. Mira, ¿veis? Ha usado los tres pescados, y ahora esta vamos a plantar. ¿Dónde? Aquí mismo. ¿Qué ha usado? Ha usado manzana. Y esto pues también hay que mejorar. Está todo el rato mirando y duchándose. ¿Qué iba a hacer? Algo iba a hacer, no sé qué. ¿Qué hay sucio por aquí? ¿Esto, no? ¿Esto está sucio? Venga, vamos a decir que lee, que lea, que lee no, que lea. Que lea y... E igual, vamos al pueblo, compramos los libros que faltan, y lo dejamos por ahí. Llevamos una horita. Los vídeos van a ser de una horita, yo creo, porque este juego tiene muchas cosas para hacer. Vamos a ir a comprar los otros dos libros. Nos quedan cuatro. Que compre dos más. Y así poco a poco iremos. Ahora vamos a comprar los pavos. Ángel del horno, al horno y Ambrosía. Ambrosía. Uhhh. Ambrosía. Ambrosía. Doce mil, compañero. Ambrosía, doce mil. Cágate, lorito. ¿Cuánto nos ha quedado? Mil. Ah, pensaba que estaba hablando con alguien. En persona. ¿Esta chica quién es? No la conocemos. Vamos a conocerla. Ya está. Para, para. Es que no conocemos a nadie, tío. No. No. Estoy flipando. No. No. pero puede presentarse. ¿Hay alguna película aquí? Va a haber una película. Vamos a ver una película, a ver qué tal. Bueno gente, lo vamos a dejar ya aquí. Lo hemos dejado en el cine, viendo una película de terror. La nave de los horrores. Y cuando salga iremos a casa a dormir y tal en más. Bueno, los capítulos serán de una horita. ¿Cuál era? ¿Mi casa? Aquí. ¿Eso juego? Bueno, ya hemos leído un montón de libros, que valen una pasta los libros. Ya habéis visto lo que... Lo que vale... El de Ambrosía. 12.000 pavos. ¡Buah! Ya veremos a ver cuándo lo podemos comprar. 12.000 pavos. Un libro. Leeremos estos tres, hemos comprado tres. Leeremos estos tres y empezaremos con el tema del jardín. Que quiero meterle caña. Luego, una vez que tengamos todo al cien por cien. Entonces nos meteremos en los... En las frutas especiales, en los pescados especiales. Iremos viendo un poquito lo oculto, porque tiene muchas cosas ocultas. Tiene muchos peces ocultos. Muchos... Muchos... Muchas plantas ocultas. Hay mucho... Bueno, minerales. No hemos hecho nada. Semillas. No hemos cogido tampoco ninguna semilla... Más que la de uva. Que la he puesto aquí. ¿Dónde la he puesto? Aquí, bien. Iremos poco a poco descubriendo las cosas ocultas. Aquí hay muchas. No sé, habrá gente que las haya visto. Pero habrá mucha gente que no lo hayáis visto. Y lo veremos aquí. E iremos poquito a poco. Os iré poco a poco enseñando... Enseñando todas las zonas ocultas. Y... Y espero que os guste. Vamos a ver cómo se preparan los huevos maquiamélicos. Empieza a romper huevos. Lo empieza a tirar al suelo. La sandía la... La cuece. La fría, tío. Toma ya. La sandía. Un filetillo donde se que hay un huevo frito. A jalar. A jalar. Es agua. Y a ver si podemos empezar a... A comprar mejoras para la casa. Para que aguante más sin mear. Para que aguante más sin lucharse. Para que aguante más sin dormir. Para que aguante más sin comer. Esto hay que cambiar los dos. Uff. Ese tipo de cosas. Y lo dicho. Lo dejamos aquí. Espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente episodio. Adiós. 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 Gracias.